En mi carta solitaria, desvivo yo mi gran dolor, pues desde que tú te alejaste, siento llorar mi corazón. Cada noche me consuela, soñando que estás junto a mí, pero al llegar el nuevo día, sufro porque no estás aquí. Oh, ven mi amor, regresa pronto, no sé qué voy a hacer sin ti, mi corazón te está llamando, porque mucho sufro por ti. Cada noche me consuela, soñando que estás junto a mí, pero al llegar el nuevo día, sufro porque no estás aquí. Oh, ven mi amor, regresa pronto, no sé qué voy a hacer sin ti, mi corazón te está llamando, porque mucho sufro por ti. ¡Gracias!